Solamente un bajo porcentaje de personas infectadas por coronavirus tiene que ser hospitalizada y un bajo porcentaje, mucho más bajo, fallece. Hasta ahora la caracterización de las personas afectadas por la epidemia de coronavirus en el mundo ha mostrado que un grupo importante de personas que se exponen al virus y que se infectan efectivamente con el virus tiene una evolución relativamente benigna. Pero una persona afectada por la contaminación ambiental que por estos días se ve en Medellín, el Valle de Aburrá, es más propensa a obtener el coronavirus. Pero lo que sí que hay que dejarle claro a la comunidad es que el hecho de la situación particular que está viviendo la ciudad por la contaminación ambiental no incrementa el riesgo de transmisión de persona a persona. El coronavirus originado en China es menos letal que otros de su familia, aunque se transmite más fácil. Por encima de él están en capacidad de quitar la vida el ébola, la gripe aviar, el MERS, el SARS y la influenza.